Y así se baila y se goza muy un bicho, arriba los mil milibios, no te dejes a vecinos Hago bien por la tristeza, no te dejes a vecinos Hago bien por la tristeza, búsate sobre mi pecho, o sobre tus alas sueltas Te cuidaré de que nunca, dejarte lo que acá te estoy Tendré el agua más pura, que la sangre ya más fresca Eso mi gente y un bicho, a ver esas palabras arriba Que se vea como se goza en hoy un bicho Y como goza en el chiquiquiquiqui Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que duele Ay, 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 yo gozo mejor que duele Que bonito corre el agua, debajo de los almenos Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas Eso Dame de tu boquita, de tu boquita, lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita, lo que tú comes Como van las palomas, ay, 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 a sus pichones Como van las palomas, ay, 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 a sus pichones Eso Y arriba los pichones Veinticinco limones Tiene una rama Veinticinco limones Tiene una rama Y amanece en tu cuenta Por la mañana Y amanece en tu cuenta Por la mañana Que bonito corre el agua Debajo de los almenos Así correría mi amor Si no hubiera malas lenguas Que bonito Corre el agua Debajo de los almenos Así correría mi amor Si no hubiera malas lenguas Eso ¿Y dónde están los pifiripis? Ja, 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 ja Eso Vamos a ver Cómo se baila mi lindo Ecuador Está mi tierra linda en Ecuador Tiene de todo Está mi tierra linda en Ecuador Tiene de todo Ríos, montes y valles Si señor Y minas de oro Ríos, montes y valles Si señor Y minas de oro Y sus mujeres Son tan hermosas Que se parecen Sirios y rosas Y sus hombres son bravos Si señor Y minas de oro Y sus hombres son bravos Si señor Y minas de oro Eso Que vivo y un bicho Que viva mi lindo Ecuador Eso ¡Más arriba esas palmas! ¡Fuerte que suene! ¡Báile lo que se acaba! ¡Abre las palmitas arriba! Me lo negaste Prende querido Me lo negaste Prende querido Si me niegas el agua Guambrita Pierdo la vida Si me niegas el agua Guambrita Pierdo la vida ¡Eso! Y así se lo hace Muy un bicho Así van a los pifinitis ¡Vamos! ¡Ellos para allá arriba Que se acaba! Muchísimas gracias Muchas gracias a todos Un honor estar con ustedes ¡Fuerte el aplauso para Giovanna Coa! ¡Por favor que se escuche! ¡Que se escuche fuerte ese cariño de Yumito! ¡Qué bonita voz de la chica! ¡Qué bonita voz! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video